La tremenda corte. ¿Qué pasa en los desgraciados? Esto es lo que escribí para este viernes 2 de octubre. Ayer, sin duda, fue el mejor día para el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una sola jornada logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucional su consulta para someter como quiere a proceso a los expresidentes y su mayoría morenista en Salázaro le regaló una bolsa de 68 mil millones de pesos al extinguir todos los fondos y fideicomisos. ¿Mejor? ¿Mejor imposible? La decisión de la Corte tendrá un alto costo para la Corte ya que la mitad que apoya la 4T la celebró, pero la otra mitad lo censuró, centrando su ofensiva en quien es su cara más visible. Arturo Saldívar, quien además, por su rango, fue el primero en pronunciarse y a favor de la constitucionalidad de la propuesta presidencial. De entrada iban uno a uno, uno a favor, uno en contra. Luego se fueron hasta un 4-4, cuando de repente, cuando de repente que se cae el sistema y nos fuimos a negros para enterarnos más tarde que la consulta había sido aprobada por 6 a 5, decidida básicamente por los tres ministros que propuso el mismo López Obrador, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farhat, que votaron a favor claro de la propuesta presidencial. Con ello le dieron su voto a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, que con Saldívar fueron 6 votos. En contra votaron el ministro oponente, Luis María Aguilar Morales, Fernando Franco, Javier Lainez y Norma Piña. 5, 6 a 5. Y asunto resuelto. Punto para el presidente, pero punto contra la Corte. Luego los ministros reformularon la pregunta en un ejercicio de la verdad intrascendente, pues la consulta, que era lo que quería el presidente, será si juzgan o no a sus antecesores, independientemente de los nombres. Y de un proceso penal, ojo, los ministros pasaron a un juicio político, al preguntar no solo sobre los posibles delitos del orden común, sino al esclarecimiento, dice el texto, de las decisiones políticas tomadas por los que llama actores políticos. ¿Quiénes son los actores políticos? En cuanto a fondos y fideicomisos, la otra cara del triunfo de ayer de López Obrador, la verdad que fue un día de campo para él, fue un día de campo para la mayoría morenista en San Lázaro. En fin, que ayer fue el mejor día para el presidente López Obrador, no para la Corte, no sé si para el país, pero el tiempo corto lo dirán. ¿Y qué del antecedente? La aplicación de la ley sí está sujeta a la voluntad popular. ¡Que pasen los desgraciados! ¡Gracias! ¡Gracias!